La construcción del mapa de humedales parte de la necesidad que tenía el país de conocer sus áreas de humedales a nivel nacional, especialmente a partir del evento de la Niña 2010-2011, donde gran parte del país sufrió desastres por inundaciones, especialmente en Los Andes. Dentro del proceso de construcción llevamos aproximadamente dos años, en el cual hemos incorporado diferentes tipos de información espacial consolidada a nivel nacional. Entonces hemos integrado cuatro ejes principales que lideran la construcción del mapa. Estos parten de la identificación de geoformas asociadas a humedal, que son las primeras áreas donde se permite la acumulación del agua y la formación de la humedad. Los suelos, suelos hidromórficos, que son suelos que han evolucionado bajo condiciones de humedad. Han estado muchos años, han hecho parte de estos humedales y queda esa huella de humedad grabada en el suelo, y por eso se llaman suelos hidromórficos. El otro criterio son las coberturas. Entonces, pues, obviamente estas áreas que han estado bajo condiciones de humedad han generado coberturas de vegetación hidrofítica, que es vegetación que ha evolucionado bajo estas condiciones de humedad, y entre estos encontramos los manglares, bosques inundables, pantanos, chucuas, morichales en todo el país. Y, finalmente, el criterio, digamos, más importante, que es el que marca la estructura del humedal, que es el agua, ¿no? Entonces, el componente hidrológico, ese componente lo hemos abordado desde dos puntos de vista. Uno, desde construir una red de drenaje, incorporando información, digamos, nacional. Esa información la hemos editado, la hemos trabajado, y ya, digamos, construimos una red de drenaje acorde con el mapa de humedales, que estamos construyendo a escala 1.100.000, y la incorporación de frecuencias de inundación a partir de radar. En convenio con el IDEAM, teníamos un contrato con una empresa holandesa, que se llama Sarvision, la cual editó unas capas de frecuencias de inundación a partir de radar, la que identifica áreas que han estado inundadas entre 2007 y 2011. Entonces, esta información está a 100 metros y 50 metros de píxel, y nos dio, digamos, una gran capacidad de mostrar la dinámica de los humedales, y cómo los humedales no son cuerpos de agua estáticos, sino son cuerpos de agua que se mueven, dependiendo de las frecuencias de inundaciones, ¿no? Entonces, hemos incorporado esos conceptos de dinamismo, de ecosistema potencial, para tratar de entender el humedal, digamos, en toda su integralidad, y poder, digamos, aportar a la delimitación y a la gestión de los humedales con una información muy certera que recoja todas las características del humedal. ¡Gracias!